60 sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México Depositaron su confianza en Reynaldo Garcelizondo Como secretario general de la Federación de Trabajadores En este municipio fronterizo por el periodo 2016-2019 Enmundo García Román fue quien tomó la protesta al nuevo comité directivo Acompañado por líderes de sindicatos, representantes de organismos empresariales Así como destacados actores políticos Reynaldo Garcelizondo Tomó protesta como secretario general de la Federación de Trabajadores de Reynosa En la recta final del proceso electoral que se vive en Tamaulipas Reynaldo Garza refrendó su total apoyo a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional E hizo un llamado a desefundar el activismo político a favor del partido en el que ha militado Muchos de ellos felicitar a todos los que integramos La Comisión Constructiva Regional de Imonavir Aquí en Reynosa Tamaulipas es el único municipio que tiene este organismo político integrado Que han sido los únicos en la República Dominicana que han ido a entregar a colonias a desarrollos Y personales escrituras para los trabajadores La Federación de Trabajadores de Tamaulipas De igual forma aprovecho y me reitero como siempre nuestro agradecimiento Y nuestro apoyo a Reynaldo Garcelizondo Por todo lo que nos ha brindado sobre todo para que el municipio pueda seguir adelante ¡Saludos a todos!